Otra forma de amarte, esta es mi única verdad. Tengo tanto miedo de perderte, de estar a tu lado y no merecerte. Que siento tanto miedo, tanto miedo que no puedo dormir. Que estoy enamorada y no pisada, y que no es mentira. Tengo tanto miedo de perderte, de estar a tu lado y no merecerte.